Abrázame Abrázame así, volvamos a sentir esa ilusión divina Que nos unió una vez y que ahora se perdió quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor porque nos queda mucho más Que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor porque yo quiero amarte más Hubiamos pronto de aquí, tú y yo y volvamos a empezar Abrázame así, tan fuerte hasta sentir latir tu corazón Por mí, brindemos con amor sin dudas ni temor por esta nueva aventura Abrázame así, por un momento más, toquemos la locura Que nos unió una vez y que ahora se perdió quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor porque nos queda mucho más Que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor porque yo quiero amarte más Volvamos pronto de aquí, tú y yo y volvamos a empezar Volvamos pronto de aquí, tú y yo y volvamos a empezar